Esa no boja Esa no boja Esa no boja No, no, es boja en el sentido de que Bija para esto un control No, no Manténla por aquí No le importa loco Está loco No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Supuestamente la de esta No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Vida, vida.